Bienvenido Leo a tu lectura de runas para este mes de febrero. Vamos a ver cómo viene este mes y por supuesto después vamos a sacar el animal tótem que te está acompañando y guiándote dentro de este mes. Bueno, vamos primero entonces con tu lectura. A ver. Bueno. A ver, a ver Leo, parece un mes extraordinario. Salieron runas muy, muy positivas, es un mes muy, muy bueno, muy expansivo. ¿Por qué? Porque dentro primero de lo que es el elemento aire, que recordemos de que el aire representa la comunicación, cómo vamos a estar en ese aspecto. Bien, la runa que aparece es Pertro. Pertro es una runa extraordinaria porque hablamos de que en este mes en particular el afuera, tu entorno, va a estar con oportunidades. A ver, hay que tener apertura, apertura mental. No tenemos que estar rígidos, no tiene que haber rigidez, no tiene que haber un pensamiento rígido de cómo deben ser las cosas, sino que al revés. Tenés tu propia estructura, lo que vos querés concretar y demás, y los objetivos que querés alcanzar en el mes, pero hay que estar con apertura en cuanto a la comunicación con el entorno porque puede traer cosas más favorables que van a potenciar tu expansión y tu avance, tu movimiento. Entonces, hasta receptivos, estar abiertos porque desde lo que es el entorno, tanto vínculos como, a ver, vínculos familiares, pero también puntualmente las amistades acá juegan un rol interesante. Entonces, abiertos a lo que el afuera trae. Bien, por otra parte, entrando ya en lo que es el elemento fuego, que recordemos de que el fuego es esa energía activa del día a día para avanzar, y acá tenemos el área laboral puntualmente. Bueno, es un mes extraordinario, es un mes de avance y de movimiento porque Raido justamente es la runa de avance, de movimiento, que puntualmente marca de que este mes va a ser un mes para no quedarse quieto, es un mes para avanzar, para esos sueños que estuviste, esa planeación que estuviste realizando en los meses anteriores y que uno dijo, en este año las pongo en marcha y enero todavía se veía un mes que, digamos, como que empezaba a avanzar, pero muy lento. Bueno, en lo que es el mes de febrero el avance viene más rápido. Es un mes donde contás con gran habilidad para avanzar y es el tiempo de poner en marcha, de poner en marcha los proyectos y va a ser un mes de mucha expansión y de mucho crecimiento. Por otra parte, interrumpo un segundo este video para decirte que nos encontrás en todas las redes sociales como el oráculo de las runas y, por supuesto, también decirte que si te interesa saber más al respecto del mundo de las runas, tenés la página web donde vamos subiendo distintos artículos y también, si querés saber sobre nuestros cursos, los podés encontrar en esoterica.com.co. Continuamos con el video. En lo que es el elemento agua, recordemos que el agua representa el aspecto emocional, tus emociones, los sentimientos y, por supuesto, también el amor. Bueno, en ese sentido aparece otra runa con gran claridad porque es Dagaz. Dagaz es una runa que representa la claridad, representa el día, esos rayos de la luz del sol, ese potencial y ese poder. Va a haber gran claridad emocional y gran seguridad desde el aspecto emocional. Por ende, a ver, en cuanto a lo que es la pareja, hablamos de un tiempo de estabilidad y donde la pareja, si habían discusiones o cosas que habían quedado en el tintero, bueno, va a ser un tiempo para resolver emocionalmente hablando, que incluso si no tenés una relación, bueno, es probable de que en este tiempo se dislumbre una nueva relación, aparezca alguien que uno puede percibir y que puede ser una gran persona, una gran pareja, una gran relación. Entonces hay que estar abiertos, pero la apertura es del tercer ojo, es desde esa intuición y abiertos a la hora de compartir, de mostrar tal cual sos, tu verdad tal cual es. Con los defectos y las virtudes hay que abrirse en ese sentido con esa luz, mostrar tu propia luz, no tener el temor de mostrarte tal cual sos. Esto también habla incluso dentro de, si tenías una relación de pareja, porque en todo sentido, Dagas siempre habla de que cuando nos mostramos transparentes que a veces tanto miedo da, bueno, pero a la vez estamos mostrando nuestra esencia, la esencia que nosotros reconocemos de nosotros mismos, que tenemos y que es especial. Y el otro la puede percibir y justamente de eso es de lo que el otro se enamoró o se puede enamorar, de tu autenticidad. Así que es un mes positivo para lo que es el área del amor, pero también esa luz y esa claridad en el aspecto emocional va a ser una gran fuente de energía emocional, de esa chispa activa para avanzar y concretar. Porque desde lo que es la Tierra, que la Tierra hablamos del aspecto más concreto, más estable, bueno, en ese sentido, la runa que aparece observás que es Siegel. Siegel, el Sol, esa energía solar de centralidad, de identidad, hablamos de un tiempo muy estable. Podemos decir de que este puede ser un mes poderosamente extraordinario si uno se atreve. ¿Se atreve a qué? Se atreve a dar los pasos con las decisiones para avanzar. Se atreve a tomar en serio y en cuenta las oportunidades que la fuera te trae. De la misma forma de que si uno se atreve a mostrarse tal cual es. Por eso es un tiempo de identidad, es un tiempo muy poderoso para aprovecharlo desde la decisión, desde la seguridad. Y vamos a ver ahora qué tótem está acompañando en este mes tan extraordinario, Leo. A ver. Bueno, el tótem que se presenta es un tótem muy poderoso porque es el tótem del oso. El oso es un tótem, por supuesto, un gran tótem de fuerza, de fortaleza. Pero a la vez también, así como el oso inverna, habla de un tiempo donde uno ya ha invernado hacia adentro. Ha pasado un tiempo hacia adentro y ha encontrado su propia semilla. Esa semilla es tu identidad, es tu propia luz, esa claridad de la que hablamos en la lectura. Y es tiempo de expresarla. Es tiempo de expresar lo que uno es con confianza y seguridad. Y esa seguridad que provenga de tu propio sentir, de tu propio corazón. Me parece una lectura extraordinaria la de este mes. Si querés saber más al respecto de este tótem para que puedas conectar y tenerlo presente en este mes, te lo voy a dejar ahí en las tarjetas. Como también de las cuatro runas que salieron el día de hoy. Y ahí en las tarjetas te voy a estar dejando su video para que si quedaron dudas o querés saber más al respecto de estas runas, para conectar incluso con ellas, bueno, ahí te voy a estar dejando esa información de cada una de ellas. Y sin más, espero de que tengas un extraordinario mes de febrero. No te olvides de suscribirte a este canal y darle a la campanita para no perderte ninguna actualización. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashware. Y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos y ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web. No te olvides, por supuesto, de suscribirte a este canal. Y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto. ¡Gracias!